Bueno chavales, pues son las nueve y algo, las nueve, y estoy aquí en chonau, chonau, como se diga, Andreas me corregirá, under down, the now, bueno, en caso de me levanta a las siete y media, más o menos, porque he empezado a chispear y he preferido recoger y ponerme en marcha, hay chiribiri nada más, no hay lluvia fuerte, la temperatura es agradable y me he dado cuenta que siempre que empiezo las movidas me arrasco los ojos derechos, que la noche está fresquita la verdad, pero con el pluma de Alfred Huckie lo he pasado guay, o sea, no he tenido mucho frío, lo único que en vez de ponérmelo, que tenía me lo puesto, pues me lo he echado solo por encima, entonces cuando me movía, pues a lo mejor me destapaba de algún rinconcillo y me daba fresquete, pero por lo demás, bien, la lona al despertarme esta mañana he visto que tiene una banda como reforzada, un poquito más del medio y quizás, si lo corto por ahí, puedo reducirla para que quede correctamente, que no quede tan horgada, para que si llueve fuerte que no haga bolsas de agua ni nada de eso, así que guay, más cositas para hoy. Yo sigo de momento, me he tomado una barrita de estas energéticas del Jordi, del Natura, que todavía las tengo por aquí, por la caja, después de seis mesocitas de guardar, y... ¡Hey Rocío! Se hizo que estás escribiendo, ¿eh? Y ya está, y ahora en un ratillo cuando vea un sitio así cómodo para pararme, que pueda cubrirme por si llueve un poquito más y eso, pues me hago un tecito y me desayuno cereales, ¿ok? Buen día.